El Góliniu Va a rematar Rinsos Yepu ¡Gol! 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 ¡De Sporting Cristal! un fantástico remate de Renzo Jeput, nada que hacer para Alville, es fuerte en cristal 1 Tigre 0, el jugador apuntado por la torre desde el comienzo y juega un fenómeno Jeput la verdad, tiene una galería de recursos entre ellos este llega otro centro de Jeput sale Alville, jugadísimo el arquero, arco vacío, lo batón gol gol de Sporting Cristal su capitán, Carlos lo batón, aumenta la diferencia le da tranquilidad al conjunto de Roberto Mosquera, Sporting Cristal 2, Tigre 0, lo batón y Alville que es parte de la coproducción del gol porque aquí va a venir un centro bien pinchado se lleva por delante a su compañero no la puede despejar hacia un costado se equivoca el arquero se equivoca a su compañero y al final de la 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 Gracias.